Apenas nos dimos de que nos sentimos brutal, que a mi me tiene mal Y tus dos reías seguro, sabías lo que los dos nos iba a pasar Es mi forma de decirte hoy, que donde tu me digas voy Hay un lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar Es el lugar tan especial, donde si quieres nos usamos Y me voy enamorando, me voy enamorando 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 Me voy enamorando